Diputado Fernando Oroña, ¿está usted pidiendo la palabra? ¿Con qué objeto? Sí, diputado presidente, sólo iba a argumentar en contra de la moción que ya fue desechada, entonces sólo recordaría que en la Junta de Coordinación Política se acordó... Escuchen, escuchen, yo los escucho. Se acordó en la Junta de Coordinación Política este periodo extraordinario para el día 16 a petición de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Se han dado foros y se ha venido discutiendo. Lleva 11 años militarizado el país, no se han enterado. Nosotros lo que queremos es salir de esa situación. Todavía me quedan 29 segundos, diputado presidente. Entonces va a haber un debate y es ahí donde hay que presentar los argumentos con seriedad y con respeto. Muchas gracias, diputado presidente. Se va a provocar el debate necesariamente. Diputado Fernando Oroña, está usted pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto? Sí, diputado presidente, sólo iba a argumentar en contra de la moción que ya fue desechada, entonces sólo recordaría que en la Junta de Coordinación Política se acordó... Escuchen, escuchen, yo los escucho. Se acordó en la Junta de Coordinación Política este periodo extraordinario para el día 16 a petición de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Se han dado foros y se ha venido discutiendo. Lleva 11 años militarizado el país, no se han enterado. Nosotros lo que queremos es salir de esa situación. Todavía me quedan 29 segundos, diputado presidente. Entonces va a haber un debate y es ahí donde hay que presentar los argumentos con seriedad y con respeto. Muchas gracias, diputado presidente. Se va a provocar el debate necesariamente. Diputado Fernando Oroña, ¿está usted pidiendo la palabra? ¿Con qué objeto? Sí, diputado presidente, sólo iba a argumentar en contra de la moción que ya fue desechada, entonces sólo recordaría que en la Junta de Coordinación Política se acordó... Escuchen, escuchen, yo los escucho. Se acordó en la Junta de Coordinación Política este periodo extraordinario para el día 16 a petición de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Se han dado foros y se ha venido discutiendo. Lleva 11 años militarizado el país, no se han enterado. Nosotros lo que queremos es salir de esa situación. Todavía me quedan 29 segundos, diputado presidente. Entonces va a haber un debate y es ahí donde hay que presentar los argumentos con seriedad y con respeto. Muchas gracias, diputado presidente. Se va a provocar el debate necesariamente.